Los jueves también, además de Chicken Gaita, además de un montón de cosas que pasan en este hermoso programa, pasa probablemente una de las cosas más bonitas por el cielo de nuestro contenido. Mi favorita. Como una estrella fugaz. Mi favorita. Como una estrella fugaz que uno puede decirle, oh, ahí pasa, pediré un deseo. El tema es que no te concede cualquier deseo. No, no, no. Te concede el famoso deseo otaku. Y por concederte deseo otaku me refiero a que te comparte data, no te va a regalar esa figura de 300.000 dólares que querés. ¿Qué te pensás? Es una estrella fugaz de conocimiento, no es el fantasma de Ricky Ford que te quiere como una figura waifu. Qué lindo tener el fantasma de Ricky Ford que te diga, ¿querés esa saga de oro o se lo quiero? Más lindo es tener a Juaco Frere del otro lado conectado con toda la lata del mundo. ¡Oh, oh, oh! Mirenlo, Juaco. ¿Qué haces, Juaco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos, amigo? Qué tul. Todo muy, muy bien. Contentísimo de estar acá nuevamente. ¿Se escucha bien todo? Se escucha perfecto, amigo. Se te ve bien, se te escucha bien. Tengo dos comentarios para hacerte muy cortitos. El primero es, te cambiaste el pelo. Sí. Es como Ramona Flowers, Juaco. Se lo cambio una vez por semana, lo siento. Y la segunda es que, no sé si lo viste ayer, pero pensé que me creí que tenías la PlayStation. De verdad. Nada. Sí, sí. Lo dijo al aire, tipo, che, y feliz, qué bueno, Juaco tiene la P5. Y es como, no, Buji, es un aire acondicionado. Bueno, Tommy lo sabía porque estuvo en varios viernes tranca en donde me tiraron el chiste. Y ayer dije, che, ¿por qué no? Y la verdad que me escribió un montón de gente. Sí, un montón. Y después me puse a pensar y dije, ¿la habré cagado? Sí, pero la verdad es que salió muy bien. Era la idea, era un chiste de Twitter. Pero bueno, esperemos que pronto la tenga, obviamente, ¿no? Ojalá, obvio, más vale. Unas ganas. Ya, no tanto tal vez por la consola y lo... Hay algo con el control. Hay algo con el joystick, ¿viste? Que es como, necesito tenerlo en mis manos. Necesito... Bueno, entonces, hoy estamos acá. Claro, fue como, bueno... ¡Y demás! Y el profe se queda mirando a la clase, ¿viste? Como desafiando, tipo, ok, ¿y ahora qué? Nada. Es como cuando dice... Puse el punto. Cuando un profesor dice, ¿quién quiere leer? Y toda clase... Sí, como... Bueno, leo yo, está bien. Vamos, vamos. Bueno, hoy traigo una columna también de información, de data, de cultura general otaku. Y bueno, como quedamos, la semana pasada, vuelven los nombres, vuelven los titulares. La de hoy es... ¿Es mi hijo un otaku? ¿Qué es ser un otaku? Guía práctica para papis, mamis y tutores. ¡Uf! 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 Hay muchos padres y madres que miran qué mierda es esto. Sí. Y varios... Me han escrito, incluso. ¿Sí? Sí, me han escrito y me han dicho, che, le quiero comprar tal manga a mi sobrino, a mi hije, no sé si comprarle este, vos decís que va, que no va, juega todo el día al Fortnite, le gustará. Y medio que de ahí surgió el hecho de, che, si a tu hijo le dice notaku, no está tan mal hoy que le diga notaku. Qué bueno que le diga notaku en el 2020, le tenés que decir para empezar. Bueno, hay algo bastante gracioso que están diciendo, ya me voy a meter con BTS, pero es un mínimo. En Estados Unidos, los inmigrantes coreanos les están diciendo a sus hijos, qué bueno que ustedes están creciendo ahora, que ser coreano está de moda. Claro, sí, obvio. Porque hace 20, 30 años era otra cosa completamente distinta. Sí, sí, ni hablar de inmigrantes japoneses en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, lo mismo. Creo que va por el mismo lado. Definitivamente la globalización y el merge de culturas está ayudando muchísimo. Y definitivamente otaku era una palabra que, más allá de que por una cuestión social y de consumo, siempre o hasta hace muy poco de este lado del mundo estuvo arraigada a quizá cuestiones más estereotípicas. No estoy diciendo que sean negativas per se. La verdad que investigando, porque estas son cosas que yo quizá tenía de data, pero no tenía la data concreta. O sea, lo tenía de oído, eso quise decir. Es increíble de dónde sale la connotación que tiene y un poco cómo juega también la cuestión. Como hablamos, esa primera columna que hicimos hace ya casi un mes y pico, cuando hablábamos de la palabra anime, que qué significa anime, que es literalmente animación, que viene de la palabra animation en japonés, y que no quiere decir sí o sí que sea anime japonés, que es lo que nosotros lo conocemos. Pero justamente esa palabra al salir de Japón se globaliza con un producto pegado, que es el anime que nosotros hoy conocemos. Entonces ya directamente lo llamamos así. Incluso es algo que Japón termina adoptando. A Otaku le pasa lo mismo. Porque Otaku, técnicamente, en japonés, la palabra, significa una persona muy fanática de algo, que gasta mucha plata en eso, que sabe mucho sobre eso en particular, pero no necesariamente tiene que ver con el manga o el anime. Es más, incluso a veces también se lo relaciona con los dramas, o con los doramas, como le dicen en Japón. E incluso esto ya de a poco se fue extendiendo al punto de que termina de englobar al consumo de K-pop, al consumo de dramas coreanos, al consumo de un montón de cosas que de este lado del mundo obviamente se ven como entretenimiento asiático. Pero para un japonés es simplemente eso. Es una persona muy fanática de algo, claro. ¿Fanática con eso? O sea, a niveles, o sea, fuertes, fuertes, viste. Claro, claro, si no estamos hablando de... Dilo, dilo, dilo. Ah, no, lo decía que no estamos hablando simplemente de, bueno, che, la verdad que sale tal cosa y voy, en la semana me lo compro porque me lo quiero comprar porque me gusta. Estamos hablando de hacer filas, carpa, sopa instantánea para aguantar hasta que abren. Claro, saber todo, comprar, gastar absolutamente en todos los gallapones de Levi que existan y no hay... Claro, estamos hablando de ese tipo de consumo. Ese tipo de consumo es para un japonés, digamos, si lo queremos traducir a nuestros términos, la palabra otaku, puede llegar a ser lo que nosotros acá quizá conocemos como geek o nerd, por ahí. Pero que también son palabras que han quedado obsoletas hoy en día porque es muy difícil que hoy en día algunas personas que hace unos años no consumían tanto de este tipo de cuestiones, hoy tengan fácil acceso a ellas gracias a Netflix, gracias a videojuegos, estamos hablando de booms como Fortnite, que terminan haciendo que la gente se meta en este mundo de los juegos y el anime y este consumo que hace unos años era totalmente atípico. Entonces, medio como que esto viene arraigado también con la cuestión de lo que significó el boom del anime a nivel mundial hace unos años y justamente esta globalización que estira este término, y hay muchos más y hoy los vamos a estar repasando, estira este término, lo saca de Japón y dicen, bueno, si para Japón entonces ser geek, ser nerd, es esto, quiere decir que allá consumen esto que estamos viendo en pantalla. Ahora consumen waifus, consumen figuras, consumen anime, porque al fin y al cabo es, como ya hablamos mil veces también en esta columna... Sí, no, bueno, es como que también hay algunas connotaciones negativas, por supuesto, de la palabra. Obvio. ¿Por qué hay connotaciones negativas? Y acá es donde empezamos a hablar un poquito del origen, nos remontamos a 1983, un manga que se llama Buriko, del japonés Akio Nakamori. Este manga Buriko fue la primera vez que se utilizó la palabra otaku con una connotación súper negativa y súper nefasta, pero sin embargo se utilizó la palabra como, justamente con este significado de atrás de este fanatismo extremo, pero utilizada en un contexto negativo. ¿Por qué? Porque básicamente la palabra otaku era para categorizar y caracterizar a hombres que, según el autor de este manga, nefasto, no eran realmente hombres. ¿Por qué? Porque no eran realmente hombres porque no gustaban de mujeres reales. Y hasta incluso les decían, claro, les decía que eran perversos por terminar cayendo en la cultura loli, que ya vamos a hablar de eso en un ratito y qué significa, pero que terminaban, en el mejor de los casos, queriendo a una idol, que era una persona real, y quizá era más una cuestión de adoración, pero bueno, se utilizaba para esto, era tipo, no, vos no sos un hombre de verdad. Un divino el autor. Sí, un divino, porque incluso en su manga llegó a decir que si a estos hombres se le pusiesen mujeres desnudas reales en frente, no reaccionarían porque ellos no pueden reaccionar a algo que no sea un dibujo. Una cosa nefasta. ¿Cómo me pones enfrente de una mujer desnuda así como medio de la nada? Y lo primero que a mí me da es cagazo, no sé si eso me hace un otaku o qué, pero es como, ¿por qué es una persona desnuda enfrente mío de la nada? Me encantaría que me cataloguen como otaku si mi primera reacción es esa, sinceramente. Che, mirá, está bien, mi primera reacción es tipo, está bien, ¿qué pasó? ¿Por qué estás desnuda acá? No. Claro, no, no, automáticamente no tiene que ser ningún impulso sexual, seguro. ¿De dónde saliste? Estamos hablando de mil ocho, mil nueve ochenta y tres, mil ocho, uf. En mil nueve ochenta y tres estamos hablando de también una sociedad que ya hemos hablado, con todos sus machismos preestablecidos y con todas sus cuestiones sociales, que son muy difíciles de terminar de digerir de este lado, pero esto es como llevado al extremo. Lo que pasa es que esta palabra otaku, año un poquito después, mil nueve ochenta y nueve, ya estamos hablando de un año en donde Jojo, donde Dragon Ball, ya existía y ya tenían el impacto o empezaban a tener ese impacto que siguen manteniendo hoy en día. Atraparon a un tipo, o sea, lo metieron en cana y lo terminaron ejecutando con pena de muerte en 2008, que se llamaba el asesino otaku. ¿Por qué el asesino otaku? Bueno, era un tipo que secuestraba pibas de entre cuatro y siete años y, sí, de todo lo que se pueden imaginar. Lo que pasa es que, lamentablemente, este tipo de acciones que cometía, tengo el nombre, la verdad que en realidad lo tenía, lo perdí, tampoco hace falta mucho decirlo, pero lo que pasa con este caso, si ustedes googlean asesino otaku les va a salir, cuando allanaron la casa del tipo, encontraron justamente todo este material, manga, anime, videos, pornografía y material de las víctimas, o sea, fue realmente un desastre, y justamente como todo esto era una casa, claro, era una casa en donde el tipo tenía pilas y pilas de VHS de anime, pilas y pilas de manga, entonces automáticamente los medios lo tomaron y dijeron, pum, listo, este es el asesino otaku. ¿Por qué? Porque a las víctimas las mató y, ¿por qué otaku? Porque, mirá, este era el tipo de consumo que el tipo tenía. Obviamente, estamos hablando de principios de los 90, Le dio honestidad a la palabra zarpado. Claro, y las teorías de la comunicación en su momento no estaban tan vivas como para realmente hoy darnos cuenta que quizá los medios utilizan ciertas terminologías justamente para agarrarse de una ola o para agarrarse de una conceptualización que es muy fácil después de reconocer, porque otaku justamente ya se estaba usando para delimitar a estos geeks o a estos nerds. Entonces, claro, el asesino otaku. Entonces, la figura del otaku quedó súper reducida a estos problemas de socialización, perversión, pederastía, obsesión por lo bidimensional o las problemáticas para definir la realidad y la ficción, ¿no? O sea, básicamente, si eras otaku, eras tocado. Claro. O eso eran las palabras que utilizaban en Japón, ¿no? Esto no es palabra mía, por las dudas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo la palabra otaku cambia, entonces? Sorry que estoy muy de la historia, pero esto es realmente interesante. Es súper interesante. A mí me encanta. Perdón, tal vez yo no me meto mucho, Buji, tampoco, pero estamos escuchando atentamente. Es muy interesante. Quiero terminar como de escuchar la presentación. Siento que si nos ponemos a opinar antes de saber el final, ¿viste? Estamos adelantándonos un poco y no quiero spoiler nada. Ahora cierro con algo y después, antes de pasar al resto de los términos y un poco mezclarlo con lo que es un otaku, lo discutimos. ¿Qué pasa? A partir de los 90, principalmente a mitades de los 90, hay una recesión muy fuerte económica en Japón y una de las cosas que no bajó y una de las cosas que incluso levantó la economía y terminó por transformar a Akihabara, que es uno de los barrios más importantes hoy otakus en su momento tecnológicos de la ciudad de Tokio, una ciudad cosmopolita, una ciudad que en los 90 ya tenía su relevancia a nivel mundial. Lo único que no bajó o una de las pocas cosas que no bajó fue el consumo otaku o el consumo de los hobbies. Entonces la gente seguía gastando en eso. Cuando vos tenés una recesión económica y la gente sigue gastando en cosas que se hacen, que son producción nacional, definitivamente generás trabajo, generás plata y ayudás a salir de esa recesión. Y todo esto estamos hablando de consumo de figuras, de manga, y encima vino acompañado del boom de Neo Genesis Evangelion, que fue el explotar el género super robot que ya venía con Gundam, y con, bueno, ya con decir Gundam ya basta, pero justamente Gundam y después Evangelion terminan siendo estos referentes que empujan a todo esto y terminan de alguna forma hacia principios de los 2000 a terminar sacando a la palabra otaku o al ser un otaku de ese vacío o de ese abismo, si queremos, que estaba encerrado en un caso de un tipo que le pintaba por coleccionar manga y anime y además era un pedófilo, un pederasta y un desastre. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Obvio. Exactamente. Y a principios de los 2000, después en 2004, hay un laboratorio japonés, un laboratorio sociológico que decide empezar a redactar algunos papers justamente sobre la crisis económica, y cuando ven todo esto que nace, de la nada el término otaku es como que sale de ese abismo, por lo menos a nivel Japón. Claro. Después sabemos que los años pasan, sabemos que el anime se globaliza, se empieza a comercializar de una manera mucho más masiva, y sin embargo, las sociedades occidentales más reacias a este tipo de consumo, que en algún momento terminan siendo, o para la cabeza de muchos, terminaron siendo súper infantiles, hoy ya no tanto por suerte, fue el paso del tiempo el que le dio esta neutralización y esta diferenciación entre lo que es lo positivo y lo negativo. Porque claro, está así, jaja, el otaku no se baña. No, bueno, ¿por qué? ¿De dónde nace eso? Pura y exclusivamente de un estereotipo de alguno u otro que habrá ido a una convención de anime, no se bañó, y ya quedaron como, bueno, acá hay un montón de olor a chivo. No, hermano, hay olor a chivo porque están todos juntos vestidos, cagados de calor, para que vos les saques fotos y los veas bien, y están amontonados, punto, ya está. Hay olor a chivo en los festivales más chetos del mundo, en los festivales que no son tan chetos, en el subte, sí, hay un olor a chivo en los festivales, amigo, hay un olor a chivo. No sé si habrá olor a chivo en Coachella. Sí. Siento como que te dejan pasar tu bobe. No, habría un olor a meo en Coachella, además. ¿Sabés el olor a meo que había en Glastonbury? No, en Glastonbury sí, no, en Glastonbury sí. En convenciones también. Coachella no sé. En Coachella habrá un olor, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué? Porque son esos chetos que piensan que no chivan. Chivan. Y ni se ponen desodorante. Pero chivan. Pero chivan. Y no necesariamente tienen que ser otakus. Exactamente. Bueno, entonces, de ahí un poco viene todo este paso, toda esta historia de lo que es ser otaku, y el hecho de que hoy, por suerte, cada vez esté más fuerte y más instaurado, la cuestión de que sea simplemente una denotación que quizá en algún momento en Japón lo vieron hasta, o lo llegaron a ver hasta como una tribu urbana. El problema es que siempre fue con una connotación negativa. Nosotros acá tuvimos tribus urbanas, tuvimos a los floggers, tuvimos a los emos, tuvimos de todo. Sí. Y esto mismo pasó en Japón, porque Japón también tuvo su desarrollo, su comunidad adolescente, su desarrollo y su avance en todo esto que al fin y al cabo era entretenimiento. Y pasa, al día de hoy, que hay políticos grandes en Japón que se autodenominan otakus. Épicos. Justamente porque consumen este tipo de cosas. Y si vos le pedías a un otaku hace 30 años, perdón, a un político hace 30 años que se denominase otaku, con toda la carga negativa que tenía su encima, era imposible, era un quilombo de opinión pública. Olvídate. Entonces hoy es como más fácil esa elasticidad y esa transformación. Y es loco, ¿no? Es bueno que esto pase. Es bueno que esto pase. También creo, es muy estúpido lo que voy a decir, ¿no? Y obviamente tiene que ver mucho más que solo con el 2020 y la pandemia. Pero también siento, por lo menos en mi grupo cercano de personas, que la pandemia no... Es difícil de analizar sin haberlo analizado previamente. Pero en parte el auge del K-pop, en cierta forma como que el aesthetic vaya yendo todo más, tal vez algo más oriental. No te digo oriental clásico, ¿no? Sino como tal vez esta idea que tal vez existe en nuestra cabeza de lo que es un neotokio o Tokio en sí. Esta idea como del cyberpunk también hace todo como va acercando el bochín cultural general hacia las culturas orientales, sobre todo hacia Japón. Y en parte esta cuarentena creo que fue tal vez como con todo esto que venía pasando y tal vez como referencias japonesas de arte japonesa en nuestra cabeza y de repente pandemia y bocha de anime subidos a la N roja y de repente dijeron muchas personas como ¡Ey! A ver qué onda esto y justo me parece el 2020 fue como un gran año para todo lo que es la cultura otaku. Me parece que un montón de gente pudo comprenderla y experimentarla de primera mano. Se resignifica lo que antes se consideraba que no era cool. Digo, podemos decir exactamente lo mismo que sucede con el reggaetón que hace 5 o 6 años si escuchabas reggaetón la gente decía que no tenía gusto musical y hoy en día todo el mundo escuchaba Advan y más allá de decir le gusto o no. Lo mismo pasa con Attack on Titan. Exactamente. Como todos queremos formar parte del hype global que hay ahora de fucking empieza Shingeki el lunes. Exactamente. Es la mierda. Es la mierda, no. Es el miedo del FOMO, ¿no? Tipo, tengo miedo de perderme lo que está hablando todo el mundo así que lo vamos a hacer. Para mí, el otro día yo estaba hablando con gente y dije algo de un otaku. Bueno, hablabas con gente. Mentira. Estaba hablando con no sé quién y no sé qué dije otaku y me dijeron otaku tiene una carga peyorativa y una connotación negativa y yo le dije mira, si vos estás decidiendo darle la carga peyorativa y negativa es un problema tuyo porque otaku es un montón de gente que tiene un montón de intereses en común y significa fan. También somos nosotros los responsables de quitarle las cargas negativas a las palabras que antes usaban de forma despectiva. Para eso estamos acá y para eso traje también parte de todo esto. Por eso el título es literalmente mi hijo es un otaku. Bueno, lo descubro, escucho esto, sé lo que es, sé que es fanatismo, sé que en muchos o en la vasta mayoría de los casos, por no decir en la mayoría de los casos, es un fanatismo súper sano. Estamos hablando de consumir entretenimiento que viene del otro lado del mundo, que tiene una carga cultural muy fuerte encima, pero que también, y también como hablamos en otras columnas los jueves, hay también una cuestión de consumo responsable, hay también una cuestión de saber uno lo que está viendo y también para eso hablamos de géneros, para saber que tanto padre, madre, tutores, lo que sea, que agarren a quien tengan abajo y que sepan que lo que están viendo es de tal género, es para tal edad, está armado en Japón para Japón, en Japón piensan de una forma, acá pensamos de otra, le dicen otaku, no está mal, él se considera otaku, le gusta comprar este tipo de cosas, no tiene ningún problema psicológico porque le guste una waifu, loli, rubia, ¿entendés? No quiere decir que después no se va a poder relacionar con otras personas a lo largo de su vida, que no va a tener amigos, tal vez sí la pase un poco más extraño en el primario porque tal vez no le interese jugar a la pelota como al resto de los pibis que todavía pasa pero no es diferente a cualquier otro pibe que tenga intereses particulares que no son tal vez los de la gran mayoría del aula, ¿entendés? No por eso va a ser un outsider en la vida y también es difícil tal vez explicárselo a un padre pero la vida sigue después del colegio, ¿viste? Y es como... La vida empieza después del colegio. Por eso, la vida empieza... Es que depende de donde te pares por eso, es como no, nada, siempre encontrás tu lugar, tu grupo, en la vida y justamente si consumís todo esto probablemente ya lo hayas encontrado o tal vez es que justo no fueran a tu mismo colegio pero ahí están. No, totalmente y además todo esto además está arraigado y está conectado con un montón de distintas tendencias ya sean los videojuegos ya sea el K-pop ya sean las películas si es que lo tuyo no es ver anime estudio Ghibli Makoto Shinkai hablamos un montón de esto porque la realidad es que esto es un mundo tan grande y en esto voy a citar a Yuga de BTS que él mismo dijo que el K-pop ya pasó y dejó de ser un género musical esto pasó a ser una forma de vestirse de verse de bailar de cantar un conglomerado de géneros que mismo también le preguntás a cualquier artista fuera de Corea y te va a decir no, yo la verdad que siento el hip hop el rap el pop de esta forma y lo siento así no solo cantando no solo bailando no solo armando shows yo siento que acá pasa lo mismo no importa lo que vemos lo que consumimos y no importa las etiquetas porque al fin y al cabo una etiqueta no deja de ser eso una manera de encasillarnos si a mí me encasillan como un otaku que tiene el pelo verde y tiene aritos yo no tengo ningún tipo de problema encasillenme yo soy muy feliz viendo anime jugando videojuegos y esperando el domingo a las 12 de la noche la nueva temporada de Attack on Titan esa sí ¡Ah! ¡Ah! Zarpado y sí no puedo más mencionaste que me perdiste el botón de la manija o sea me sigo controlando y ahora de repente no puedo pensar en otra cosa por favor realmente bueno y así como hoy en día Otaku movió superó esa faceta negativa sabemos que Japón igual sigue teniendo muchas cosas pesadas alrededor de lo que es los gustos también del anime porque sí está bien ya está estandarizado todo el mundo lo ve pero no quiere decir que no haya o bullying o haya diferenciación en base a los gustos también de algunos así como el mangaka de Buriko en su momento decía que ser otaku era básicamente ser un inadaptado social claro hoy en día esas cosas se fueron transformando y terminaron en términos o clasificaciones que algunas son bastante bastante graciosas por la connotación que le dieron pero no quiere decir y por supuesto que yo no estoy de acuerdo una de ellas es por ejemplo la palabra Ikirito o Kirito Kirito lo recordaremos de Sword Art Online Ikirito es un término que se utiliza en Japón que combina Ikiru la palabra Ikiru en japonés que es slang para referirse a alguien que da cringe que hace cosas estúpidas raras Kirito quiere decir cringe no Ikiru quiere decir si no estaba atinado yo traje esta foto de una peli de Akira Kurosawa sabemos que Kurosawa es uno de los directores japoneses más importantes de la historia él usó por primera vez esta palabra en uno de sus films no tiene absolutamente nada que ver lo traje para que vean lo que era la palabra automáticamente pasamos a la foto de Kirito porque la combinación entre Ikiru y Kirito nos da Ikirito y básicamente es aquel que tiene mal gusto dentro del mundo otaku entonces fijémonos como es la sociedad japonesa y como evolucionó esto que también se está usando fuera de Japón al punto de que superamos la connotación negativa de otaku y automáticamente inventamos un concepto para decirle a alguien que lo que le gusta es una vereda claro exactamente y encima relacionado con Sword Art Online que es meme ya el hecho de que si te gusta Sword Art Online no tenés buen gusto en anime para todos los que me conocen o los que no me conocen debo decirles que eso es mentira Sword Art Online tiene muchas subidas y bajadas pero al final seamos honestos está muy bueno y la primera temporada por lo menos está buenísima está muy bien está muy bien y ahora va a tener un remake de esa primera temporada tercera y cuarta está muy bien y muy arriba muy bien y muy arriba y en la N roja ya está esa tercera temporada esa primera parte así que recomendadísimo de ver pero bueno así vemos como de esto de otaku de cómo evolucionó de que terminamos hablando de Kirito y de Ickiru y lo que te gusta lo que no te gusta también hay un montón de otros términos esto ya lo traje más a modo de curiosidad ya no va tanto con el título de la columna mi idea hoy era eso era dejar en claro de dónde salía qué significa qué no está mal y que realmente abracemos este tipo de consumo porque definitivamente siempre responsable cuidado y teniendo en cuenta las cosas que uno ve como ya dijimos la semana pasada vienen del otro lado del mundo que piensan muy distinto a nosotros es para tenerlo en cuenta entonces tu hijo es un otaku de Ickiru exactamente acompáñalo exactamente el otro día ustedes por ejemplo tuvieron a alguien acá en que mierda es esto a Taichu que tiene uno de sus temas que se llama Yandere bueno Yandere es parte de estos conceptos que nacen del mundo del anime son palabras en japonés que tienen su significado existen las Yandere las Yandere las Kudere las Dandere ahora justo en pantalla estamos viendo a lo que sería la definición de una Yandere que significa una Yandere creo que Stonox igual ya lo sabe pero también para el resto es este personaje que al principio es muy amoroso que es muy apegado normalmente esto está catalogado a las mujeres ya hablamos de cómo se manejan en estas cosas en el anime pero que termina siendo hostil psicópata y violenta incluso hace unos años uno de los trends más grandes a nivel YouTube era el Yandere Simulator que justamente vos eras una Yandere de secundario tenías a tu senpai lo amabas veías que la gente se les acercaba los matabas los escondías y te quedabas con tu senpai para vos solita ¿no? digamos esa era como la premisa del juego el día a día básicamente claro el día a día en Japón pero no es así no, no decía el mío ah, bueno, bueno también, sí espero que tu senpai esté bien cuidado sí, sí está atado perfecto si piden ayuda en la casa de Noxy ya saben lo que es después tenemos otro tipo por ejemplo que es Zundere y para Zundere traje el mejor ejemplo que es Asuka Langeley de Neo Genji Evangelion lo que pasa con Azuka es que es un personaje que al principio arranca con perfil bajo lo conoce 10 minutos a Shinji y ya lo quiere matar en el buen sentido igual quién no querría matar a Shinji después de 10 minutos de hablar con él yo me noto yo me considero Zundere con Shinji enfrente totalmente pero bueno es este personaje de perfil bajo que en el fondo es un amor pero se muestra después súper combativo y agresivo como de esto de Shinji ni se te ocurra mirarme porque sos una escoria y te voy a cagar atropadas más o menos y estos Dere types digamos como se conocen porque todos terminan igual Zundere Yandere es para catalogar también ciertos tipos de comportamiento que fueron naciendo y surgiendo en distintos géneros de anime no quiere decir que tenemos que ver un anime de terror para tener una Yandere no porque la mina no es que siempre mata no y además son como son como en este programa tenemos un segmento que es TV Tropes que son como arquetipos son tropes o sea son arquetipos son herramientas también puede tener algo de Yandere además no tiene por qué ser eso que se vuelva full psycho que sea full agresiva tal vez es simplemente una persona súper agradable pero que tiene un lado oscuro que no sospecharías que tiene claro totalmente y lo que pasa es que más allá de ser tropes porque uno cataloga a esos personajes bajo esa bandera y con esa definición es algo que también no solo en la sociedad japonesa sino entre personajes de los mismos animes más que nada en el género recuerden en Slice of Life en donde vemos la vida diaria entre amigues o novies que justamente bueno por ejemplo el caso de Watakoi que son dos parejas amigas de otakus y tienen todo este y de vuelta cuando alguna se pone medio como agresiva le dicen ah sos resundere entiendes así porque es algo que también se usa en la sociedad y porque también es otro concepto que nace de toda esta ola de consumo de entretenimiento de anime que hoy en día se están empezando a usar un montón también y que de alguna forma también hay que ver si tienen la connotación negativa que la definición le quiere poner porque muchas veces vemos incluso en comedias sátiras de esto de se puso Yandere y la ves toda así como enojada con un cuchillo en la mano pero en realidad se están cagando de risa en Kawi Asama pasa bastante también con ciertas actitudes que tienen las protagonistas que automáticamente es catalogar de Sundere para los pibes también existe no es que esto es solo del macho hacia la hembra no para nada pero son algunos de estos conceptos que nacen hay un montonazo son infinitos si es Loli que es básicamente un personaje que suele tener rasgos de niña o comportarse de una manera infantil acá es donde trazamos la línea más fina y muchas veces el consumo responsable tiene que ser más fuerte que nunca porque muchas veces nos dicen este personaje tiene 25 años y parece una vida de 13 claro o la grande la Loli son demonios milenarios de 120 mil años que toman esta forma física y es como no seas hijo de puta o sea estás jodiendo con algo muy jodido al mismo tiempo tal vez por las charlas que tuvimos hace un par de semanas entendiendo tal vez el concepto de lo cute y kawaii y que no necesariamente todo el contenido alrededor de las Lolis tiene que estar sexualizado y que también de nuevo bajo el consumo responsable y tal vez entender por qué lo que tenés enfrente te produce lo que te produce y poder diferenciar bastante bien entender que hay personajes que tienen sentido que sean Lolis hay personajes que está bueno que sean Lolis pero bueno nada también eso también me parece uno también tiene una responsabilidad muy grande de bueno qué buscás alrededor de ya tal vez concepto más Loli y qué es lo que buscás más allá de eso es como yo juzgar no juzgo a nadie me parece si es importante eso tener bien claras las cosas más que nada el consumidor tiene responsabilidad y también creo que es un gran mensaje a los creadores de contenido elegir qué consumir si vos estás creando un contenido que no es apropiado si los consumidores no eligen consumirlo es una gran llamada de atención a los creadores como bueno esto que estás haciendo no está vendiendo a los creadores de contenido les importa vender al final del día claro sí sí totalmente y por eso es que también lo traje hoy como para más allá que ya lo hemos hablado la definición es esa particularmente me abrazo totalmente lo que dijo Noxy hay veces que estos personajes tienen sentido que sean lolis a veces son las hermanas menores a veces es como bueno sí está bien estoy hablando de un anime una situación slice of life de una familia perfecto vas a tener a una Onesan que es la hermana grande a una loli que termina siendo la hermana más chica interacción entre ellos con los padres con las madres no termina siendo del todo digamos como turbio a eso voy después tenés un montón de animes en donde la misma loli se transforma en una yandere y caso Ilfenlid brazos invisibles que cortan cabezas y brazos por todos lados el hecho de que es una loli no es más una cuestión meramente visual ¿no? y después ya cuando se pasa a la sexualización es algo que a nosotros nos cuesta mucho más consumir pero bueno este tipo de conceptos sundere yandere loli bueno traje otro que es genki que es básicamente un personaje súper hiperactivo extrovertido como que esto ya pasa más por el lado de la comedia claro es un noxi un jinata exactamente bueno jinata es el ejemplo perfecto de un genki de estar todo el tiempo hiperactivo de dale dale pongámosle onda si están al día con haikyu saben que jinata en los peores momentos está muy arriba y termina salvando la moral de todo el equipo entonces es como que este tipo de cosas no solamente tenemos que tener connotación negativa así como la palabra otaku entonces ¿es tu hijo un otaku? si lo es no pasa nada ¿qué es? ya te lo conté esta es la guía práctica para papis, mamis y tutores ¡Bajo! miré ese miré ese closing Juaco Freire viene siempre todos los jueves nos trae toda la data otaku japonesa todo anime de un montón de cosas súper hermosas el día de hoy nos enseña un poco qué quiere decir otaku de dónde viene y también distintos como terminologías y conceptos que hay alrededor para vos mami y papi puedas no volverte loco aunque no entiendas nada Juaco Freire lo siguen en su Instagram que justamente es Juaco Freire lo ven en Malditos Nerds y también en Maldito Anime que es el podcast más zarpado y hermoso sobre anime del mundo hablan siempre de cosas hiper interesantes vayan a chequearlo mientras nosotros nos vamos a una tandita y ya volvemos querido oyente usted no está viendo esto una oveja con lentes de sol saluda a sus pares a bordo de su camioneta mientras maneja por el campo querido oyente usted se pregunta lo mismo que nosotros qué mierda es esto a partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar Curflex con colágeno tipo 2 no desnaturalizado te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex seguí haciendo lo que disfrutás ahora